Bueno, vamos a comentar lo siguiente, Leti, las precipitaciones, las lluvias van a continuar prácticamente toda esta semana, fuertes tormentas también de paso, principalmente en la zona de la región oriental y el Bajo Chaco, pero vamos a hablar con el experto, con el pronosticador de turno, Julio Ayala. Bueno, si nos puedes comentar, Julio, cómo vamos a tener más precipitaciones en lo que resta de la semana, qué zona y qué intensidad. Bueno, asimismo, en la jornada de ayer, ya en horas de la tarde y noche, comenzaban las tormentas en el sur, dichas tormentas puntualmente intensas, con rafadas de viento inclusive, en la madrugada estas tormentas empezaron a desplazarse sobre el Bajo Chaco, centro y parte del este en este momento. Actualmente estas tormentas están afectando de manera muy dispersa en la región oriental. Se espera que en la tarde, de nuevo, tormentas bastante intensas, sobre todo por el alto contenido de humedad, mucha inestabilidad, eso favorecería que las tormentas empiecen a desarrollarse nuevamente en la tarde y afectar a lo que sería el centro, sur y este de la región oriental. También lo que sería el Bajo Chaco. Estas tormentas, entonces, tienen un alto potencial de generar fenómenos de tiempo severo, los cuales son rafas de viento muy fuertes, la caída de granizos y, por supuesto, la alta frecuencia de descargas eléctricas. Entonces, asociado a todo esto, las precipitaciones muy intensas, copiosas, que son favorecidas justamente por el alto contenido de humedad que estamos teniendo en la atmósfera. ¿Vamos a tener temperaturas cálidas en todas estas semanas? Bueno, en realidad las temperaturas en el momento de las lluvias van a ser aplacadas como justamente en este momento. Sin embargo, en el norte vamos a decir que esas altas temperaturas no van a dar tregua, van a seguir bastante elevadas. Y, bueno, lo que sería el resto del país, en el momento en que las lluvias ceden, va a aminorar un poco, pero no tenemos, vamos a decir, un frente frío que pueda desplazar toda esta masa de aire cálida. ¿Cuántas serían las mínimas y las máximas en la semana? Las máximas oscilarían bastante. Estamos hablando de unos 28 a cerca de 35 grados aproximadamente en nivel general. En el norte incluso, muy cerca de 40 grados todavía las temperaturas máximas. Las mínimas entre unos 20 a 24 grados aproximadamente. ¿Calor húmedo tendríamos? Un calor húmedo y esa humedad, por supuesto, va a hacer que la sensación térmica sea muy elevada. ¿Precipitaciones en el Chaco? Bueno, en el bajo Chaco, sobre todo, donde estamos esperando la mayor cantidad de lluvia. El resto, vamos a decir, del Chaco paraguayo, las precipitaciones van a ser mucho más puntuales. Sí, hacia los siguientes días en la zona de Alto Paraguay, al este de Alto Paraguay. Las localidades que están colindando, vamos a decir, con el río Paraguay. ¿Estas fuertes tormentas vamos a tener por unos días más, entonces? Exacto. De nuevo empiezan a reactivarse, como te decía, en la tarde, noche, posteriormente mañana. De nuevo hay un mejoramiento parcial durante la mañana y en la tarde, vuelta, empiezan a organizarse. Esa misma condición va a persistir por lo menos hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Así es. Perfecto. ¿Estamos en temporada de lluvia? Estamos en temporada de precipitaciones a nivel, vamos a decir, regional, pero esto, por supuesto, es exacerbado por las condiciones del fenómeno del niño presentes. Hace que las condiciones atmosféricas sean más propicias para que tengamos mucha más disponibilidad de humedad y esto, entonces, en consecuencia, se traduce en mucha más cantidad de lluvia, sobre todo en lo que es la región oriental. Recordemos que el Chaco paraguayo está pasando otra situación muy diferente. ¿No le alcanza el fenómeno del niño? En realidad es consecuencia de todo eso que nos están teniendo precipitaciones. En este momento, a pesar de que nosotros, lo que es el sur de Brasil, Uruguay, norte, noreste de Argentina, estamos teniendo muchísima lluvia. Hay otras zonas de Sudamérica que están pasando un déficit hídrico bastante importante y entre ellos justamente está la zona del Chaco. Cuando hablamos de temporada de precipitaciones de lluvia, ¿por cuánto tiempo vamos a tener estas precipitaciones? ¿Hasta qué mes más o menos? Bueno, los últimos pronósticos climáticos hablan de que la condición de este fenómeno del niño está justamente alcanzando sus picos más altos y esto por lo menos seguiría hasta febrero y marzo. Es decir, la temporada de lluvias típicas en nuestro país justamente se extiende hasta esa época, entre marzo, abril incluso en algunos casos, pero está en la época en donde tienen que comenzar justamente las precipitaciones también en el Chaco. Hacia diciembre, en enero y febrero es donde los sistemas meteorológicos favorecen las precipitaciones en el Chaco paraguayo también. ¿Se espera para esa época entonces? Exactamente, sí, así es. Gracias, Julio. Dale. Julio Ayala, pronosticador de turno, brindándonos detalles sobre estas precipitaciones, Leti, que vamos a seguir teniendo y a tomar las precauciones porque se habla también de vientos fuertes, incluso posible caída de granizo. Entonces la información está dada para la ciudadanía, Leti.